En el mundo animal existen ciertas especies que destacan por su mala apariencia. Su aspecto horroroso y desagradable hace que llamen la atención en comparación a las demás especies. Veamos cuáles son los 5 animales más feos del mundo. El cóndor de California es un ave accipitriforme. Habita en el oeste de los Estados Unidos y los estados de Arizona, Utah y como su nombre indica, California. Es negro con manchas blancas y cabeza calva de color gris y amarilla. Mide unos 3 metros de envergadura, pesando más de 11 kilos y destacando por su aspecto poco agraciado. El axolotl es un anfibio caudado de la familia ambistomátida. Se sitúa principalmente en México y es una extraña especie conocida como pez andante. Suele tener malformaciones que le dan deformidades en las branquias externas. Así como es común la aparición de bultos y hinchazones en el vientre, lo que le da su aspecto poco agradable. La rana del titicaca es un anfibio anuro de la familia gilidae. Como su nombre indica, se localiza en el lago titicaca, entre Perú y Bolivia. Es de cuerpo grande, cabeza redondeada y se caracteriza por su piel holgada que cuelga en pliegues, provocando una imagen arrugada desagradable. El mono narigudo es un animal primate catarrino de la familia Cercopitecidae. Se sitúa en el sureste asiático alimentándose de brotes y hojas. Se desplaza trepando por los árboles, siendo también capaz de nadar. En peligro de extinción, está considerado entre los animales más feos, debido a su cara rosada, con una nariz larga, abultada y carnosa. El pez gota es un pescado marino de la familia de los Cicrolutidae. También conocido como pez borrón o janira, se localiza en Oceanía. Vive en grandes profundidades, contando con un cuerpo gelatinoso, que suele ser de unos 30 centímetros. Está considerado por unanimidad como el animal más feo del mundo, debido a su desagradable apariencia. ¡Suscríbete al canal!